Bueno, vamos allá. ¡Epa! Por ahora, aquí, desde lo que se ve aquí, tiene buena pinta. Y mirad cómo está todo. Está mucho mejor. Mucho mejor. Venga, vamos a acercarnos. Espérate, vamos a darle al play para que vaya cargando. ¿Tú sabes? ¡Ojo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué buena! Esto lo estoy grabando. Vamos, aquí se ve mierda. Pero, a ver, lo estoy grabando. Mira esto, Dios mío. Venga, vamos a acercarnos un poco más. ¡Girua! Claro, la mierda que estoy grabando. Como lo están dejando, es que entra aquí y automáticamente... ¡Bum! ¡Explota, lo revienta! ¿Qué es lo que tienen aquí, alrededor mía? En toda esta parte de aquí. Vamos a darle. Aquí... Vamos a ponerlo a seis horas. Y a ver si luego puedo grabar una cosa desde América. ¡Qué alucinante! Los Nexrar. Nexrar. Desde... Desde arriba, ¿sabes? Vas a ver. A ver, una flipada. Oye. Jejeje. Mira. Salen como en forma de chimenea. Porque lo concentran, lo concentran, lo concentran. O sea, lo expulsan de otro sitio, de estos sitios. Lo expulsan. Y sale todo espachurrado, ¿sabes? Sale todo hecho triza. Más o menos. Mira. Mira cómo me tienen esto, colega. ¿Veis? Es que es horroroso. Es que... Parece un horno esto. Allí ha sido un fresquito. Pero mirad desde donde empieza, ¿eh? Vamos a dejarlo así. Y luego... Esto es... Lo que transmutan. O sea, cuando... Lo que sale de aquí... Lo transmutan aquí a la mierda esta. La madre que los parió. Mira, ¿veis? Esta parte está potente. Mira. Pero... Pero nada. Debería de estar... Mira esto cómo se echa para allá. Mira. Cómo lo echan para allá. Mira. Va para abajo. Y ahora empieza... A empujar para allá. Mira. Mira los pulsos. Mira, ¿veis? ¿Veis las ondas? Y esto, mirad cómo llega aquí... Y cambia de color. Mira. Se pone mal, mal, mal. Se pone feísimo. Súper mega controlado. Dios mío. Mirad lo que sale de aquí. ¿Veis cómo hierve? Hijo de puta. Este es el infrarrojo. ¿Veis esto? Esto que es. Esto es un horno. Mira esto. El freno que tienen ahí. Yo qué sé. Bueno. Vamos ahí a zinc con esta imagen. Y guajajaja. Dios mío. Qué putada lo de la velocidad. Mira esto, ¿eh? ¿Veis? Es que está expulsado. Automáticamente expulsado. Para que no se acerque aquí. Así es. Expulsado. De la casa del gran hermano. Para que no se acerque a nosotros. Cómo le temen a la gente normal. Cabrón. Mirad cómo se nota mi cerco. El cerco que me tiene rodeado. Venga, oye. Dios mío. Esto es malo, ¿eh? Y no. Pero, ¿qué tienen aquí? ¿Qué tienen aquí? Redondo. ¿Qué es lo que tienen? Esto tiene que ver algo. ¿Veis? Esto que hay aquí. Tiene que ver algo con esto. Así. Además. ¿Veis que está hecho triza? Buah. Y yo lo veía bien desde arriba. Está hecho triza. Además de que está hecho triza. No va a coger potencia. Lo llevan para arriba. Entonces no se va a dirigir para acá. ¿Por qué? Porque hay aquí una barrera. Es que ¿veis la barrera? Como no se mueve. ¿Veis? ¿Veis? Si es que no se mueve. Mira. Venga. Vamos a ver esto. Esto que digo yo. Es a partir de. Como desde aquí. Es esto. Esto. No sé. Aquí tienen algo. Ahí hay algo. Que no deja pasar nada de energía. Nos tienen muerta. Bueno. Si no fuese por los clubes barteres. Que es lo que hace. Lo que estáis viendo. Lo que habéis visto en España. Eso lo hace gracias a los clubes barteres. Y no es por. Soy. Porque yo no soy el único. Me refiero a todo. Es que no. La gente no se lo cree. Que eso tiene potencia. ¿Esto qué es? Ah, vale. Hay una cabeza con el pelo moreno. Un africano con. Venga. Y aquí está más normal. Aquí está más normal. Pero fijaros. Fijaros. Atentos. Atentos. Vamos. Vamos a dejarlo que cargue. Será aquí. Aquí puede ser. Vaya. Venga. Así. Así lo vamos a ver perfecto. Lo vamos a poner a 12 horas. A 12 horitis. A 12 horitis. Nos acercamos un poquititis. Y nos quedamos por aquí. Creo recordar. Venga. Vamos a darle a. A cargar esto. Y mientras vamos haciendo. Todos los barteros. Vale. Se va a ver. Este. 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 Vale. Venga. Atentos. My friend. Atentos. Era en este modo. Ahí. Sale ahora. Lo de. Lo de. Las velocidades. Mejor. No. Aquí no es. Vale. 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 A ver. Es este. Es este modo. Vale. Está puesta una hora. Joder. Vale. Todo esto. Todo esto. Uy. Pau. Vaya. Con lo que tarda esto en carga. Venga. Ahí. No voy a dar nada. Mira. Mira. Para mí. Está. Mira. Ahí. Y. Vito. La madre que lo parió. Pero es que antes. Viene desde aquí para allá. Mira. Todo esto. Y la veis. Y me he hecho para atrás. Venga. Mira. Ay. Dios mío. Qué loca hay ahí. Venga. Y. Aquí en el centro. Hay un extra. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Veis. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Veis cómo se hace la bola. Cómo continúa. El disparo ese. Lo que sea. El disparo que pegan para allá. Veis. Venga. Vamos a ponerlo. A la velocidad de la cabra. Vum. Veis. Y aquí. Lo excitan todo. Y lo revientan. El disparo. Llega. Hasta aquí. Y aquí lo paran. Veis. Hacia aquí. Parece que ha sido hasta aquí. Pero vamos. Ha sido para cortar todo esto. Mira. Aquí pegan otro. Veis. Pero no sale así en alargado. Pero bueno. Este es clarísimo. Este es súper claro. Mira. Otra cosa. Aquí lo acabo de ver. Veis. Veis. Mira. Mira. Desde el centro para afuera. Desde el centro para afuera. Mira. Veis. Veis. Para afuera. Desde el next round. Veis. Hace un barrido. Vu. Veis. Y es que tengo los efectos especiales y todo. Te los pongo. Los pongo todos. Venga. Veis. Desde aquí. Desde el centro. Es donde está el radar. Pero no te lo marca. Como radar. Pero es donde está. Y aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Mira. Veis. Veis. Aquí. Todo excitado alrededor. Aquí. Todo excitado alrededor. Veis. Aquí. Es ahí. Una distancia prudente. Cojones. Mira. Mira. Veis esto. ¿No? Como lo explota para afuera. Alucinante. Guau. Yo lo vi desde el móvil. Digo. Guau. Pero esto se veía súper claro. De todas formas. Ahora haré el vídeo. Con musiquita. Y este lo dejo aquí ya. A ver. Aquí también pegan traquillos. Por aquí. ¿Veis? Aquí. ¿Veis? Aquí hay un radar. Aquí hay otro. Bueno. Aquí hay un montón. ¿Veis? Y lo. Fuá. Fuá. Es como en los dibujos. Lo tenéis que ver como en los dibujos. Como en los dibujos. Esto de manga. Así es lo que. Es como lo tenéis. Bueno. Si lo estáis viendo. Cojones. Pero para que lo visualicéis. Mira esto. ¿Veis lo que han hecho? Y destrozar todo esto. ¿Veis? Todo esto que estaba lleno de nubes. Fuá. Lo han barrio. Si es que más. Más claro. Mis ojos marrones. ¿Veis? A ver si quito ratoncito de los cojones. Mira. Es que lo absorben. Y lo tiran para allá. Lo absorben de aquí. Y lo tiran para allá. Porque en realidad es lo que hacen. La energía. ¿Veis? Aquí estáis viendo. Un arma escalar. Un arma escalar. Junto con otro montón de armas escalares. Dios mío. Es que barren todo. Lo barren todo. Ahora vamos a ponerlo. En el modo este de nubes. Mira. ¿Veis? Desde aquí se ve de otra forma. Porque lo que estamos viendo en la otra parte. Es más energía. Esto es calor. Creo yo. O algo así. Venga. ¿Veis? A todo esto le han disparado. Ahí. Ahí se ve la onda. ¿Veis? Mira, mira. Mira ahora. Y se ven... Aquí. Y esto veis que es lo que... Buah. Mira, mira. Lo tiran para allá. Si se ve desaparecer ahí en la nada. Y veis aquí las ondas. Así es que es increíble. Este es el disparo para allá. Para este. Que es el poderoso ese. Que es el que encienden fuerte. Si es que hasta las nubes se ven como borrosas. Y no es por la imagen. No es por el mapa. ¿Veis? No es por el mapa. Ahí es la traya que le meten con los malditos radares. Mira, mira. ¿Qué traya le meten los radares? Hay que desactivarlo, ¿eh? Justo. Tenemos un problema. Malditos hijos de puta. Oye. Ahora no me acuerdo cómo se para esto. Epa. ¿A dónde está? Ahora, ahora. Ahora.